hola a todos bienvenidos a un nuevo gameplay esta vez de battlefield 3 vamos a quitarle un poco el polvo este juego que llevo meses sin jugar una mentira jugar una partida hace unos días pero poco más y menos empecé jugué en playstation 3 muchas horas pero en pc he hecho a poco poco tiempo a ver cómo nos encontramos aquí el tema vaya con el móvil go 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 estamos aquí encerrados por lo que veo vale pues entramos no estamos ah no que atacamos vale vale vamos corre quieres pasar? no pasa no pasa este puto soldado estos son putas rotareras vámonos de aquí están todos aquí metidos oh yoyoyoy ahora venga vamos a matar puto un soldado venga, joder, soldado hay botiguín, coño este hombre tiene que hacer poco de tiempo este es el puto metro vaya recuerdo y este hombre venga y este hombre venga y vamos a matar. coño, quítate mi amigo Manfred me ha reventado la cabeza Les pondré la distinción en su canal, me quería unir a él, pero está esto bastante petado, no sé si luego me puedo cambiar, pero... vamos a ver, por aquí no, que ya veo cómo se las gasta. Vamos avanzando un poco. Hostia, ¿qué ha pasado, tío? Nos queda sin tickets. Bueno, ahora vamos a... Caralendernosal. No sé si atacaremos o defenderemos. Pero aquí... Atacamos. Muy bien. Vámonos. Vámonos. Ah, coño, que conquistas de la parra. Vámonos. Peña. Vamos a ver abajo. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Estoy más solo que la una aquí. Nada de petar, pero bien. Te ha pulido el láser. Recarme. ¡Ah, man! ¡Vamos! La verdad es el arco iris. Vamos, vamos. ¡Atención! Hemos avistado a un enemigo con ametralladora en vuestra zona. Avanzad con precaución. Cambio. Sencilita. ¡Atención! Se han enfrentado el objetivo. ¡Cámbiale! ¡Vámonos ya! ¡Atención! ¡Vamos! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Matadle, hombre! ¡Vamos! ¡Vale, coño! ¡Vale! ¡Aquí tienes la munición! ¡Vamos! ¡Estamos todos recargados! Aterramos el MAU Y ahora le encanta Vamos Con esto aquí Hay que hacer poco ya Aquí no llego con esta Toda la carabina Aquí hay uno Atención Se ha perdido el objetivo En vuestra zona de operaciones Cambio Te lo pillo por la espalda ¿Dónde estás? Tenemos un equipo aquí Ahora Vamos Aquí no es otro Aquí no es otro Atención El objetivo ha sido tomado Esta vez hemos ganado En este ¡Gracias! 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 Patio Ferrocarrillo ¡Venga aquí En todo el mogollón Cuando quieras Cien estrellas con la de K No menos usar muchas armas más Por lo que veo ¿Y yo por qué coño salgo aquí? Esa es mi puta pregunta Cuando quieras Pero aquí hay peña Hay que peña para aquí Ahora me he apretado en el culo Sus colegas Otro ahí Vamos Cuando quieras No, esto no Bueno, ya está aquí Si toca la flauta Ah, pobre moreno Por aquí Aquí me dan Ah, Dios Han reventado Todo el ojo ¿Este qué hace? Ahí en el tejado Vaya tela Vamos a entrar aquí en el dikerseco Ahí está el hijo de Satán He avistado Se ha tomado el objetivo Cambio Vamos Acabamos de perder el objetivo ¿Qué pasa? Tiene que perder el tiempo con esta gente Vamos a ingresar Tienen que destruir Con la extensión How to die ... Esto es más malo Con el Tego, Mago Claro Vale 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 no se ha muerto está su amigo aquí se lo ha estado utilizando ¡ah! ¡corre! ¡corre, corre! demasiado bonito en el canal, vamos a darle ahí está, acuchillado a ver, por favor había otro mal, ¿no? no se lo estaría vamos vamos, muévete no, 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 no se baja muy despacio Ya. Jajaja. Putas. ¡Aquí! 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 ¡Objetivo neutralizado! ¡Cambio! ¡Atención! ¡En el centro escondidado! ¡Avanzad con precaución! ¡Cambio! A ver si no se cosca. ¡Buah! ¡Oh! ¡Vámonos hermanos! ¡Vámonos aquí! ¡Qué susto maldado! ¡Vámonos! 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 ¡Atención! ¡En el centro escondidado! ¡Cambio! ¡Atención! 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 ¡Cuidado! ¡Tenemos un baño! ¡Tienes contrazadas! ¡Cambio! ¡Hostia! 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 ¡Con la PP esta, tío! No me gusta nada ese arma, tío No me gusta nada ese arma, tío Nada. Joder mía, he equivocado ahora. ¡Caga un dena! ¡Vámonos! ¡Hala, venga! ¡Tienes con cuidado! ¡Tienes con cuidado! ¡Tienes con cuidado! ¡Joder! ¡Me mató a uno y al otro! ¡Vamos a ver! Ahora venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga no, no, tigue, 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 mal, 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 cagada mía total cagada mía total vamos a ver, aquí a lo natural, sin cortes y polladas ¿y por qué coño se va a ir? hijo de puta, que bruto camaraderos de mierda, tío cambio, eso toma poco atención, que enlace tanque hostil avistado en vuestra zona, cambio vámonos bueno, dicho campeona, mejor era la que acaba de salir, tampoco esto soy yo, adivino claro, tú lo pillas en ese momento, te crees que vamos con el colega, lleva ahí venga, vamos vamos atención, se ha actualizado el objetivo, cambio vamos 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 Configuro esto de una manera y me espalda. Venga tío, chiste, ve el culo. Estaba tierno tierno. Ayuda. Bueno, esto ya está... A todas las unidades, a todas las unidades. Atención, hemos perdido el objetivo. Ah, ya su colega. El PP2000. Pues nada. No nos ha dado tiempo ni a entrar. Este equipo ha ganado. Pues muy bien, espero que os haya gustado un 12-11 después de unos meses. Ha empezado bien, pero acabo mal. Espero que os haya gustado. Like, favoritos, todo ese tema. Y nos vemos en otro gameplay. Hasta luego. Adiós. Música 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 Música